Yo creo que la mujer es merecedora no solamente de un día, es de los 365 días del año. Que los valores de una mujer no tienen límite. No me cueste el hogar de una mujer. Y hoy, poniéndome los tacones, creo que no duraría dos horas. Yo cocino, yo hago cualquier cosa en la casa que tenga que hacer, que sea necesario. Para la fecha del 8 de marzo, debiera repetirse más de una vez en el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!